Seguimos en el mes de julio, es el séptimo mes del año, y avanza el tiempo para darle punto final a la legislatura vigente, en la que se espera el conocimiento y aprobación de la ley de partidos políticos, de la renovación a la ley electoral, son temas de la agenda política nacional, que ya tienen a la población completamente harta, porque son temas que son básicamente del interés de los partidos políticos, de quienes tienen aspiraciones para las elecciones del 2020. O sea, estamos ante una República Dominicana basada en una legislación atrasada, o ante una República Dominicana que esté basada en una legislación actualizada. ¿Qué es lo que hay que actualizar? Que las campañas electorales no sigan siendo financiadas con dinero de la corrupción administrativa, o con dinero del narcotráfico, o con dinero de compañías que terminan sobornando a políticos para después ser premiadas con obras del Estado. O sea, ese estilo corrupto, ese estilo anacrónico de hacer política, hay que desterrarlo, hay que sentar claras las bases del financiamiento de las campañas electorales. Eso por un lado. Por otro lado, hay que transparentar los procesos internos de los partidos. O sea, no es posible que un partido, a la hora de llevar a cabo un proceso, tenga dos, tres o cuatro padrones, o que simplemente no tenga un padrón. O sea, hay que exigir un mínimo de organización y de institucionalidad para que una institución política pueda funcionar y participar en el sistema de elecciones. Entonces, todo esto está en el conjunto de reglas a discutir en el proyecto de ley de partidos políticos que no termina de aprobarse por los intereses particulares y hasta mezquinos de algunos sectores. Y cuando digo mezquinos, porque usted no puede basar una propuesta en un interés meramente suyo. Eso es egoísmo. Eso es impedir que el país avance sobre las bases de unas reglas claras y verdaderamente institucionales. No estamos diciendo quién quiere o no quiere esto. Lo que estamos diciendo es que la clase política tiene que demostrar ya madurez. Madurez. ¿Y cómo es posible? Si usted ha ocupado ya dos o tres periodos como gobernante, y todo el mundo sabe a quiénes me estoy refiriendo, o si usted tiene un interés y ya usted participó como candidato en unas elecciones, no sea capaz de tener una propuesta clara y transparente de la visión que usted tiene de lo que debe ser una ley que ponga las reglas a los partidos políticos. O sea, es como si viviéramos en dos, tres, cuatro países y no en uno. Es como si no existiera un referente institucional. Es como si no quisiéramos acogernos a la transparencia. Porque es mejor poner gente a visitar empresas, a visitar algunos tutupotes para que les otorguen dinero y por ahí entonces arrancar con el derroche electoral y comenzar a corromper al pueblo y a comprar votos y a sobornar a la gente y a emborrachar a la gente con las caravanas, los tumbacocos y todo lo demás. O sea, ese estilo, insisto, anacrónico, no puede seguir siendo el modelo de campañas electorales en la República Dominicana. Debe haber un instrumento que regule. Debe existir una ley de partidos políticos. Y ahora mismo se está discutiendo nada. Nada es. ¿Y qué importa si la ley establece primarias abiertas o primarias cerradas? Lo importante es establecer si la Junta Central Electoral debe o no intervenir en el proceso de organización de las campañas internas de los partidos. Si se da o no se da el proceso de simultaneidad entre todos los que participan en la selección de candidatos. Eso es lo que hay que discutir y aprobar. Y lamentablemente, por otro tema de distracción, los partidos políticos no terminan de ponerse de acuerdo. Y parece ser que van a dejar agotar esta legislatura. Van a dejar caer definitivamente el proyecto y estaremos en el 2024, en el 28, en el 32, quién sabe, hablando de lo mismo. Esa no debe ser la República Dominicana que esta clase política nos esté dando a esta generación. El tema de los sicarios que dieron muerte a un individuo y dieron a otro en la calle 30 de marzo, el pasado sábado. Ya la policía tiene a varios detenidos. Ya hay un móvil del crimen como teoría. El Ministerio Público avanza y tiene que instrumentar las pruebas para poder ajustar en justicia este caso. Mientras tanto, la policía presenta la inversión, la versión de lo investigado por esta entidad. Por encargo, ultimaron el cargo del control de Parada de Guagua en la avenida 30 de marzo de esta ciudad, donde también le quitaron la vida a otra persona que se encontraba en el lugar. El hecho ocurrió el pasado viernes, en la tarde, en la avenida 30 de marzo. Además, la policía apresó a otras tres personas que fueron identificadas y son investigadas mientras se busca activamente a otras dos. La panca y grafita fueron contratados por una persona solo identificada como Jaime o el negro, quien se encuentra prófugo, quien pagó la suma de 300 mil pesos para quitarle la vida a Minaya Toribio, quien se desempeñaba como encargado del control de la Parada de autobús ubicado en la avenida 30 de marzo. Además de Jaime o el negro, la policía activa la localización de una persona identificada como Omar Luis Rubén Sosa, quien era la persona que servía de intermediario para entregarle dinero a estos individuos. También se activa la localización de Alexander El Cojo, quien fue la persona que facilitó la motocicleta en la cual estos individuos se desplazaban. El hecho se debió a un conflicto entre miembros del sindicato al cual pertenecía el Ociso por conflicto de transporte entre estas personas. Otras tres personas son investigadas con relación al caso. Además, hacemos un llamado a Marluís Sosa Gómez, Jaime el negro o Alexander El Cojo para que se entregue y se ponga a disposición de la justicia por este hecho. ¿Cuántos son en total que están buscando? ¿Dos o tres? Dos personas. Hay tres que se están investigando y se están buscando a Marluís Sosa Gómez, Jaime o el negro y Alexander El Cojo. Tres personas que se están buscando. El que facilitó la motocicleta, el que entregó el dinero y adoptó el autor intelectual. Bueno, ahí está la versión de la policía. Hay dos muertos por este caso. Hay al menos cuatro detenidos. Hay la versión de que se pagó 300 mil pesos por este acto de muerte por paga. Y lamentablemente seguimos siendo parte de una sociedad que tiene bajos instintos. Bajos instintos. Ya vimos en el fin de semana el caso de la condena a los sicarios por la muerte de varios choferes en la región este del país. Lo echaban en una fosa común en San Pedro de Macorís, les robaban el vehículo, les robaban el dinero, las prendas. Esa no puede ser la República Dominicana por la que nosotros nos levantamos temprano a trabajar y tenemos un comportamiento no solo como hombres y mujeres de trabajo, sino personas que creen en la superación, que creen en la política del buen vecino. O sea, el pueblo dominicano en sentido amplio y general es bueno y trabajador y es honesto. Pero lamentablemente hay pinceladas hay gente que no actúa como debiera actuar porque se desvió del concepto tradicional del dominicano bonachón. El que nace para hacer lo malo, yo no sé si usted cree en el destino, esa es una forma de decir, bueno, puede hacer lo malo. Y ahí está, esa gente nació para dedicarse al crimen organizado y pagado. Y miren los resultados. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.